En el municipio de Dabeiba se desbordaron otra vez las quebradas, la desmontadora y cañada seca que ya habían causado estragos el pasado 22 de marzo. Una de las corrientes inundó el centro urbano de la población y en algunas zonas provocó el colapso del sistema de alcantarillado. Hasta ahora se reportan tres viviendas afectadas, muchas más inundadas. La alcaldía municipal también confirmó que un puente peatonal fue destruido por la fuerza de las armas. ¡Suscríbete al canal!